bienvenidos al unboxing veraniego summer edition venga chicos vamos a enseñaros un par de compritas que hemos hecho novedades novedades integral de brew baker número 4 es que ahora mola porque no tengo que darles rox y más novedades invencible iron man el segundo segundo tomo de la serie invencible iron man que tenemos aquí al señor bendis al señor malet buena bandanga más cositas para amigos justos y todos aquí tenéis la ciudad de la escarlata es el 99 creo que esta colección va a ser 80 90 vale más cosas un auténtico masja para una dinastía de m chavales a 15 palitos y pasamos a dc dcc una de las mejores miniseries que ha sacado este año no tienes que regalar las fichas a los ha regalado unas cuantas cosas yo tengo aquí no es de póker chicos no me veo en el plano pero ustedes es que lo regalan en las tiendas de comics por comprar cosas de dc y hemos comprado muchas cosas por eso dan muchas fichas pues más cositas finaliza por fin la saga de mails del año muy buena y don for 6 buenísima buenísima no va a salir el paneo no va a salir bien no sé el paneo hostia de manga solo leveling chicos yo quería el uno y el dos no me he acordado pues mira estos dos diputadas bueno ya para presionar de comprar y hoy estás de norma en tapa blanda como october faction el número 5 ya muerde uñas vuelve esta es la continuación de la saga mítica del muerde uñas más cositas en manga anderninja número 5 mi puta idea eh y isaki esta es roga no no número 6 va a venir al canal una persona que sabe mucho de manga en septiembre va a venir sorpresa choprecha 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 vais a flipar eh voy a bajar la caja porque si no no te cago en la mesa más cosas venga luego Héctor quiere que haga un paneo pero no sé por cierto la semana que viene está en mi unboxing mi lunes que viene pero bueno otro invenciladio este es muy bueno dos y otro capital america de burbakers dos porque son buenos siempre dos es mejor que uno y seguimos con panini un mobok este formato está guay esta está para blandas nuevas son bastante buenos si 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 lo he notado esto está llegando por la serie que no lo he visto es tipo chicken como es? chicken el chicken bitten había una serie que era de muñecos que es como la de modok seguro que es la hostia el dibujo espectacular eh chicos osea una puta pasada 23 euritos y un huevo de páginas osea tienen aquí fíjate del 1 al 4 de head games del 1 al 5 que hay 9 números eh parini parini está haciendo algo bien igual no sabemos y más en tapa blanda de parini maestro sinfonia del alma buenísimo osea de verdad buenísimo muy bueno peter davis recomendadísimo no fue ser malo más cosas de norma capa blanda el dow número 5 por aquí no me la he leído estoy visto guay y para una billete que me han cargado el dow 53 y 54 de marvel saga spiderman y no es maiz molina no hay maiz molina que paiz molina se la hará que tiene vídeo esta semana creo de maiz molina esta semana a la mañana a las 8 de la mañana más cositas de norma dava blanda wicked and the divine el último no el último acaba ya por fin norma por favor si me estáis viendo sacar esto en tapa dura edición de lujo de la bostia por favor yo me la compro seguro pues seguro que lo sacan las ediciones de norma y generales son brutales bien y esto sí que es una pasada no nos va a entrar ni en pareja ni en nada estas ediciones de panini fijaos esto es un cómic boom normal o sea es que esto es la ostia este salió hijos del átomo y cual más y otro más y otro más y también blakelander 2099 que lo dejamos por aquí aquí no va a entrar nada no va a entrar nada no va a entrar nada y y ¿sabais que lo hemos acabado? pues no lo hemos acabado otra, otra, otra queda otra casa otra casa otra casa lo nuevo de capa y puña bueno de nuevo es novedad es novedad esto de los ochenta creo creo que es las esta es la una doce de muchas mis aventuras cruce con factor x chicos de corto mantés eh bueno es que esto que va a decir si corto mantés esto es vamos un más cualquier cosa de corto está disfruta vale esto es de mesa anterior fundación futuro chicos muy bien muy bien si habéis visto la plateada famoso un detalle me he fijado últimamente en cámara que vienen todos todos igual un poquito ondulados como las patatas si si más cosas otro el último el último de corto valde la casa de la alcanda en la misma edición en blanco en blanco guapísimo que está la misma sale bien de precio creo que por veinticinco euritos tío este formato de veinticinco euritos yo voy a tomar todas muchas cosas ya esto muchas cartas invasión secreta secret wars y civil war y algo que le dame a mi amigo java el conan que no es conan trogal trogal número 7 todavía el número leído pero eh vaticino que va a ser la hostia esto seguro que sí y más cochas este del vez pasado pero que es que se ha vendido tanto que hay que pedir es más rétima de spiderman y drácula buenísimo y por fin para mí que me faltaba el número 3 de muertos vivientes chicos yo tengo dos cuadros ¿tienes dos cuadros? tengo dos cuadros, sí ¿tienes repé? ahí se me va a pasar no va de cambio cromos para terminar me he metido en el barro voy a tope con conquistas a tope pero esto es como elfos pero con naves ya sabéis chicos faltan cosas tío esperad, esperad faltan unas cosas que no son cómics chicos saca, saca, saca esto es muy friki ya sabéis que yo juego mucho con Warhammer estoy muy loco y tengo un ejército gigantesco pero he decidido meterme a saco así que antes de nada conquistas uno este es el dos este es el dos este es el dos una el combat patrón dos patrón dos y trilogía y tú eres cagas de combat patrón voy a tope con los mecánicos chicos ¿algo diría eso o qué? Warhammer Warhammer bueno y yo creo que ya hemos gastado bastante ya ya está eso es mío pero todo lleva eh sí, sí, esto es tío drogas son drogas ah, uy, espera a ver y el blister mechanicus y yo me he llevado no me he llevado pero esto no es unboxing mío es de... hay pintúricas pinturas pinturas ahora las separamos pues nada chicos esto es todo el lunes que viene esperemos que os haya gustado el unboxing que me iba a ver eh te acuerdas que me ha gustado y me iba a ver nos hemos liado nos hemos liado mucho este hombre sería solo vale el lunes que viene el unboxing mío ese setup y esto se llama hay reseña tuya sí no se de que no lo podéis perder no se de que hay pero hay reseña de todos, vale? así que nada oye, gracias por verse en agosto voy a grabar yo lo mío ahora ah, paneo, te hago el paneo vale chicos va sin música vale eh, imaginaos que hay música espera, no puedo no, no, no he mentado El trípode ¿Quieres cantar alguna canción? «el vino en un barco» «de amigo Zangilo» ¡Ha salido Roy! ¡Roy, saluda! ¡Oe! ¡Chu, chu, chu, chu! Ya, nada.